En mi cocina ya tenéis croquetas para todos los gustos de atún, de pollo asado, de puchero, de espinacas y quesitos de pollo, de setas boletus, de atún y bacon. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Casera Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita y dejar cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Las de hoy van a ser de pollo asado para convertir una pechuga seca en unas croquetas deliciosas. Esta masa la hice ayer y la he tenido toda la noche reposando, refrigerada y tapada con film para que no haga costra, de manera que ya tiene la textura necesaria para poder formar las croquetas. Para que tengáis 150 gramos de pechuga de pollo asada y una cebolla pequeña muy picadas, 125 gramos de harina de trigo de uso común, 700 mililitros de leche y 60 gramos de mantequilla y aceite. Toque de sal, pimienta y nuez moscada molida. La leche como prefiráis o semi desnatada o entera, muy fría o muy caliente. Como mejor se os dé para disolver bien la harina que tiene que estar previamente rehogada para quitarle el regusto a crudo. De manera que hay que cocinarla antes en la grasa, a mí me gusta mezclar mantequilla y aceite para que la mantequilla deje su sabor y el aceite todas sus buenas propiedades. Además poniendo el aceite se evita que la mantequilla se queme. Bien importante el menaje para que sea cómodo trabajar la masa, así que unas varillas de acero inoxidable, al ser posible de este tipo, que los alambres estén bien sujetos y con poca distancia entre unos y otros, de manera que con esta será más fácil deshacer los grumos y un buen cazo también de acero inoxidable con fondo grueso, de manera que la cocción de la masa va a ser más uniforme y en ningún caso se va a agarrar o pegar. Y a propósito, esas marcas irisadas que aparecen en el acero después de limpiarlo, desaparecen por completo, poniéndole un chorrito de vinagre, de igual el que sea, de limpieza, de uso alimentario. Es un buen truco. Probadlo porque funciona. Una vez enjuagado queda así de bien. Es cuestión de varilla. Cuanto más tiempo se remueva la bechamel a temperatura suave, más cremosa y fina quedará. ¿Utensilios para hacer las croquetas? Pues una simple cuchara y un tenedor. Se venden también aparatos distintos, por ejemplo, mandas pasteleras con boquillas muy anchas, o buenos inventos como este, que funcionan y es bien curioso, y que consiste en una pinza con distintos cabezales, según se quiera el tamaño y la forma. Ya os publiqué un vídeo detallado, con un funcionamiento bien básico. Se moja el cabezal, se aprieta bien para que se forme la croqueta, de manera que quedan hechas rápidamente. Y si no, una buena cucharada y a formarla con las manos. De esa manera. Cunden mucho, 25 croquetas salen con esas proporciones. Si son de un buen tamaño, como estas, tampoco se tarda tanto en hacerlas a mano. Ya con la forma que queráis, para sabores clásicos, a mí me gusta hacerlas así, ovaladas. Y ya para ingredientes distintos, redondas. Para rebozarlas, huevo abundante, le pongo tres, salados ligeramente. Y pan rallado, bien abundante. Y pan rallado, bien abundante. Para evitar manchar las manos, y tenerlas que lavar de continuo, porque van quedando pegajosas de ayuda de los dos tenedores. Las voy envolviendo en el huevo batido y escurridas, las paso al pan rallado. Primero las rebozo así, con el tenedor, y ahora ya sí con las manos, para acabar de darles una buena forma. De la misma manera, el pan rallado debe quedar bien prieto. Aunque cada cual tiene su técnica, porque hay tantas croquetas como cocinero. Me gustaría mucho leer en comentarios, como las preferís. Así tal cual, dentro de un recipiente, tapadas, se mantienen en el frigorífico, tres, cuatro días como mucho. Y si queremos conservarlas más tiempo, habría que congelarlas, primero así como están, un poco separadas entre sí, en la bandeja, para que no se pegue, y al congelador. Y una vez congeladas, en las bolsas, para guardarlas sin que ocupen mucho sitio. Con una etiqueta en la que ponga la fecha de congelación y el sabor, si tenemos más variedad. Unos cuantos consejos también para hacer una buena fritura. Lo primero es un aceite abundante, preferentemente de oliva. Es el que mejor soporta temperaturas muy altas, sin descomponerse. En cuanto comience a humear, voy introduciendo las croquetas de pocas en pocas, para que se mantenga la temperatura alta y uniforme. Hay que dejar que frían tranquilamente, evitando remover o voltearlas en exceso. Preferentemente en dos veces, hay que dejarlas hacer por una cara, y voltearlas, para que se hagan bien por la otra. De esta manera va a quedar un rebozado, bien crujiente, y no se abrirán durante la fritura. Os recomiendo, en caso de congelarlas, descongelarlas antes de freír. Y ya en su punto, las voy a ir retirando, bien escurridas del aceite. A una bandeja con papel absorbente, para que no resulten grasientas. Ya emplatadas, y acompañadas de unos tomatitos cherry. Una receta de croquetas, para convertir una pechuga de pollo seca, en estas croquetas caseras, cremosísimas. Si os han gustado, os agradezco un like, y un comentario. Podéis suscribiros al canal, y activar la campanita, para seguir mi cocina casera. Muchísimas gracias, por estar aquí, de corazón. Que las disfrutéis, abrazos, y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!